que amigos y amigas de youtube este es marco 75 sufriendo aquí las de caín porque estamos precisamente en la visita de un game de Killzone 2 estamos tratando de defendernos pero en un momento se va poniendo bastante difícil está pasando creo que los misiles ya son las más así que... no te calientes no te calientes no te calientes no te calientes Vamos por aquí ¡F Wow! ¡Dios santo! ¡Esa era la Breakdown! ¡Está ardiendo entera! Hijo, eso está difícil, ¿eh? ¡Dios santo! ¡Esa era la Breakdown! ¡Está ardiendo entera! ¡Dios santo! ¡Esa era la Breakdown! ¡Está ardiendo entera! ¡Está ardiendo entretenentes deopes y cilindros到idamas! ¡Ya! ¡Esa era la Breakdown! ¡Oh! 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 ¡K,K,K! ¡Oh! ¡Abraic Down! ¡Está ardiendo en cera! ¡Abraic Down! ¡Abraic Down! ¡Se acabaron las recargas! ¡No desperdicie los últimos disparos, sarjeto! ¡Se acabó lo que se daba, sargento! ¡Lo ha hecho bien, pero se ha quedado sin munición! ¡Voy a bloquear las baterías! ¡No! ¡Nooo! ¡Mierda! Esto ya tiene agujeros por todos lados... ¡Atención! ¡A todas las unidades! ¡Qué atención! Aquí Templar. Les he exigido mucho a cada uno de ustedes. Nunca me han fallado. Voy a pedirles una última cosa. Debajo en el Niusan y confíen en mí una vez más para hacer lo que es preciso. Abandonen la nave. Diríjanse a tierra con los cruceros que hayan sobrevivido. Continúen la lucha. Acaben con los Helgas y vuelvan a casa como héroes. Ha sido un honor y un privilegio servir con ustedes. Templar, por todo. ¡Fuck! ¡Por penas! ¡Fuck! ¡Mierda, hay que moverse más rápido! ¡No quiero estrellarte en esta lata! ¡Ganame va a explotar! ¡Deprisa, sed! Mensaje para todas las ciudades. ¡Alerta! ¡Aquí se muere! ¡Alerta! ¡Apensión! ¡Abandonen la nave. ¡No! ¡Nadie te quiere muerto! ¡Atención! ¡Abandonen la nave! ¡Atención! ¡Abandonen la nave! ¡Atención! ¡Abandonen la nave! ¡No! Estamos siendo abortados, desde la mesa ante el bloqueador, por que abortar, atención, abatón en la nave. Atención, abatón en la nave. Hay que eliminar a estos cabrones, recubierto, sed, fuego, fuego en todas las puertas. Las áreas más confortables de los cruces de que a daz. ¿Por qué hay un fuego de la recuperación? ¡Vamos, hija, puta! ¡Ven a la nave! ¡No me va a explotar! ¡Qué seas, sed! ¡Mira! ¡Me salto para todas las puertas de mi! ¡Alerta! ¡Situación crítica! ¡Aleja! ¡Atención! ¡Abatón en la nave! 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 ¿Quieres algo contigo? Seguridad comprometida. Estamos siendo abordados. Repito, estamos siendo abordados. Estén alertados, negociadores enemigos y juntos de abordar. ¡Atención! ¡Abatón en la nave! 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 Cero tiros Situación crítica Seguridad comprometida Alerta de sabotaje Atención, abandonen la nave Atención, abandonen la nave Atención, abandonen la nave Situación crítica Personal no esencial Diríjese a las cubiertas de evacuación Atención, abandonen la nave Ok, cuatro tiros Atención, abandonen la nave Atención, abandonen la nave Ven aquí Ayuda Me estoy desangrando Situación crítica Evacúen la nave mediante incluso Cápsulas de escape Atención, abandonen la nave Mierda Atención, abandonen la nave Atención, abandonen la nave Atención, abatón en la nave. Atención, abatón en la nave. No, Zed, no te pongas a cargar. Atención, abatón en la nave. Atención, abatón en la nave. Atención, abatón en la nave. No, Zed, no te pongas a cargar. Ah, maldito Zed. Vamos por ponerse a cargar ahí en medio de los trancazos. No, no, no. No puede ser. No puede ser. � disposición. Nivel, me llaman elrojo. Ay entendemos. Té que se juro. Són exitos. Atención, abandonen la nave. Atención, abandonen la nave. Atención, abandonen la nave. Seguridad comprometida. Estamos siendo abordados. Repito, estamos siendo abordados. Estén alerta ante sabotadores enemigos y grupos de abordaje. Atención, abandonen la nave. No se te suba, tío. Atención, abandonen la nave. Fuego. Fuego en todas las puertas. La área de datos de rechazamiento se llaman. Atención, abandonen la nave. ¡Atención, abandonen la nave! ¡Atención, abandonen la nave! ¡Atención, abandonen la nave! ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Vale! Estamos justo debajo de ti. El estrés es lo que te corriente. ¡Tendrás que a este paso por la zona de mantenimiento para llegar hasta nosotros! ¡Buena suerte a los putos cargas de esta... Situación crítica. Seguridad comprometida. Alerta de sabotaje. ¡Atención, abandonen la nave! ¡Atención, abandonen la nave! ¡No podré ir en cerca de lo que gustas! ¡Atención, abandonen la nave! ¡No! 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 Situación crítica. Personal no esencial. Diríjese a las cubiertas de evacuación. Quizá no sea el mejor momento, pero he hecho un escáner de la superficie. Parece que hay una pequeña red de petuncita bajo el palacio de Misari. No es lo bastante grande para alimentar que el escudo defensivo quizá sea solo para las torres de defensa. Le he mandado una copia de esto a Narnie, por si acaso. ¡Atención, abandonen la nave! Situación crítica. ¡Atención, abandonen la nave! ¡Atención, abandonen la nave! ¡Ch firefight! ¡Le he mandado una copia! ¡No! ¡No nos apoyemos! ¡No! 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 SITUACIÓN CRÍTICA 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 PILOTO AUTOMÁTICO LISTO JAN SITUACIÓN CRÍTICA SITUACIÓN CRÍTICA SITUACIÓN CRÍTICA SITUACIÓN SITUACIÓN CRÍTICA SITUACIÓN CRÍTICA SITUACIÓN CRÍTICA ¡Gracias! Anulación de usuario. Propulsores de la estación desactivados. Alerta. Perfil de vuelo comprometido. Potencia insuficiente para mantener la altitud. Atención. Alerta de impacto. Altitud 500 metros. Límite aerodinámico superado. Fallo estructural inminente. ¡Maldita sea! ¡Aguantad! ¡La hostia! ¡La red está explotando! ¡Maldita sea! ¡No ha muerto en vano, Rico! ¡Oh, sí! Por eso ahorita acabamos de ver a Radek. Ese cuate me encanta. O sea, hace las cosas en el momento como deben de ser. No se pone a contar el plan maligno y nada. No, no. No, feriamente se acaba de matar al Templar. Bien por el Radek. Por eso siempre digo, yo prefería jugar mil veces con los Helgas. Sin embargo, pues aquí tenemos que jugar con los Isan. A todos nos duele, tío. No necesito una puta niñera. Respondan. No hables por él, joder No pienso dejar aquí Sargento Sefchenko, ¿es usted? Sí, señor El Newsan ha destruido la red de Petrusita Muchas de las defensas de la ciudad han caído Pero no sabemos por cuánto tiempo Aseguren la zona cero del accidente Y esperen órdenes Entendido, alfa corto Vamos, es por aquí Bueno, chicas y chicos de YouTube Vamos a portar a seguir gameplay Porque si no se hacen bastante largos Como me han estado matando muchas veces Creo que este gameplay ya va más encima de los 20 minutos Como siempre, este es un placer jugar Y comenta los gameplays Nos vemos, hasta la próxima